no vayas a la ducha no te bañes quédate y escribiré textos que te pongan la piel de gallina deja que te desnude con mis letras permíteme admirarte como mujer no vayas a la ducha quédate conmigo deja que recorra tu cuerpo con mis manos no vayas a la ducha déjame sentir tu cuerpo tibio deja que con suaves besos encienda el volcán que hay en ti no vayas a la ducha que yo me quedo contemplando tu cuerpo desnudo allí sobre la cama así como quien contempla una obra de arte no vayas a la ducha que yo quiero regalarte un momento único quiero tocar con delicadeza tus senos no vayas a la ducha que me encanta el sabor que tiene tu piel no vayas a la ducha que quiero perderme en medio de tus piernas y beber tus fluidos como un sediento no vayas a la ducha que quiero besar tu senso y que en la cama tu cuerpo se estremezca como un árbol ante el ataque del viento no vayas a la ducha que quiero grabar recuerdos en tu piel quiero llevarte al éxtasis del que no quieres volver quiero hacer que esa chica cuerda y sensata se vuelva loca de placer no vayas a la ducha no vayas a la ducha no vayas a la ducha